Belinda asistió a dar su concierto en el Tecate Emblema y compartió escenario con Jay de la Cueva, integrante de la banda de rock Moderato, y se sorprendió al verlo así. Belly tiene razón al decir. La exprometida de Cristiano Odal, muy segura de sí misma, bailaba y cantaba al lado de Jay. Ella caminaba sobre el escenario, lucía genial en un conjunto rojo con destellos brillantes y llevaba su larga cabellera rubia suelta, mientras que el integrante de Moderato vestía completamente de negro, llevaba unas botas largas y un abrigo. Ambos cantantes caminaban a la par, de repente Jay se quitó su abrigo dejando ver un atuendo extravagante, a lo cual la ex de Nodal, muy sorprendida, se tapa la boca ante la inesperada acción del cantante. Los fans grabaron el suceso y lo compartieron en redes sociales. ¡Gracias!